La llegada de empresas vinculadas a sectores estratégicos como los de movilidad sustentable, agroindustria y energético significaron para la región del altiplano y principalmente la zona industrial de Ciudad Zahagón la reactivación económica. De acuerdo con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social, en los últimos 17 meses se han generado un total de 5.500 empleos formales solo en la región que integra al emblemático parque industrial. La proyección del empleo reportada por el IMSS confirma este comportamiento positivo pues la generación de empleos formales, es decir, aquellos que cuentan con todas las prestaciones de ley, representó un incremento de 37% respecto a los que existían en diciembre de 2020, es decir, que se contrataron 4.397 empleos para varones y 1.106 empleos para mujeres. La estrategia de diversificación de sectores propuesta por el gobernador Omar Fayad dio resultados en cuanto a la generación de garantías que permitieran la permanencia y generación de empleos entre 2017 y 2021. Por ejemplo, cuatro de los cinco municipios de la región del altiplano mejoraron su tasa de ocupación ya que resistieron mejor a la crisis provocada por la pandemia de COVID-19, dando como resultado menores tasas de desempleo que las que registró el resto de la entidad. Hidalgo más inversiones. Jack Motors fue la primera gran inversión anunciada en 2017, lo que significó el retorno de la industria automotriz al estado, dedicada al ensamble y distribución de vehículos SUVs y sedanes de la marca con una inversión de 4.400 millones de pesos. En el sector de la agroindustria llegó la primera empresa atractora al desarrollo industrial del altiplano. Cervecería modelo del centro, con una inversión de 14 mil millones de pesos y el fortalecimiento del campo, la generación de empleos, bienes remunerados, la formación de talentos y vinculación con instituciones educativas. Con esta inversión se fortalecieron las cadenas productivas y se detonó la economía local, ya que la cebada que la cervecería modelo consume es de productores de la zona del altiplano. Engie, empresa francesa, instalará un parque solar en el municipio de Emiliano Zapata con una inversión de 1.300 millones de pesos. Es así como el gobierno de Omar Fayad continuó con la diversificación de los sectores, apostando por el sector energético. El ambiente de negocios es propicio para la reinversión de empresas del sector papelero, como AST y Group Pack, mismas que le apuestan a Hidalgo e invierten 3 mil millones de pesos y la creación de más de 400 empleos directos. Otro proyecto anunciado en 2018, con una inversión de 1.860 millones de pesos y la generación de 2 mil empleos en su fase constructiva y de operación, es la segunda planta de producción más grande de México de Grupo Reima, dedicada a la fabricación de desechables que, preocupados por el medio ambiente, decidieron evolucionar y ofrecer una alternativa ecológica en sus productos. Como resultado de las políticas públicas implementadas, Grupo Reima invirtió en dos nuevos proyectos, Benol y Magna Acero, del sector de la construcción y manufactura, respectivamente, en el municipio de Tepeapulco, con una inversión de 680 millones de pesos, lo que demuestra la confianza de los empresarios para invertir en Hidalgo y crear oportunidades de empleo. El apostar a la diversificación de los sectores que detonen la cadena productiva, también ha sido parte importante del asentamiento de nuevas empresas. Es así como se consolida la instalación de dos plantas en el estado de la empresa mexicana Envases Universales, dedicada a la elaboración de latas de aluminio y envases PET, ligada a la industria de bebidas, con una inversión de 1.400 millones de pesos, se alista para entrar en operación y generar más de 100 empleos. Zona Industrial Sagún, una zona con vocación metalmecánica y ferroviaria, ubicada en los municipios de Apante, Tepeapulco y Emiliano Zapata, que inició sus actividades en la década de los años 50 con la operación del Complejo Industrial Sagún, iniciando con cuatro empresas, SIDENA, Concaril, Diesel Nacional y Renault. Actualmente, con empresas tractoras instaladas del sector como ASFK, Alliston, Bombardier, Grenbrier y Gerdau Corsa, consolidan un clúster metalmecánico en la zona. En términos de ubicación y conectividad, se encuentra en una zona que permite un rápido acceso en vías como el Arco Norte, que conecta los principales puntos de consumo en el país y exportación hacia todos los continentes, así como cercanía con las principales líneas férreas del país, Ferro Sur y Kansas City Southern. En infraestructura industrial, cuenta con parques desarrollados y reservas industriales, garantizando la disponibilidad de servicios requeridos para el asentamiento de nuevos proyectos de inversión. En capital humano, especializado en carreras como ingeniería en sistemas automotrices, ingeniería mecatrónica y electromecánica, con una población económicamente activa de más de 65.600 personas. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.